Hola y bienvenidos al nuevo Valley High Toyota. Nuestro amigable y servicial personal de habla hispana siempre están disponibles para ayudarte. Como Rey, el cubano, en el piso de ventas. Bienvenidos. Priscila, en el departamento de servicio. Nos vemos pronto. Y Arturo, en el departamento de partes. Mucho gusto. Ven a vernos hoy y encuentra tu auto perfecto al precio perfecto. O visita nuestra página web, valleyhightoyota.com. Gracias por ver el video.